Estas lámparas que están viendo estuvieron en la estación de Canfrán hasta 2014, año a partir del cual entrasteis vosotros, Belén. Exactamente. La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón entra en el 2014 para recuperar toda la decoración y la ornamentación fundamentalmente perteneciente a las arquitecturas de Yeserías. Y en ese momento también, al ver las lámparas y que son prácticamente de los pocos elementos que están quedando de la época de 1928 y que afortunadamente no se habían intervenido, no se habían descolgado, decidimos realizar la propuesta para recuperarlas. Son lámparas que ahora estamos viendo aquí, pero ¿cómo llegaron y cómo se van a ir y cuándo? Sí. Bueno, estas lámparas, hay que decir que actualmente contamos con ocho piezas de este tipo de lámparas que además podríamos clasificarlas estéticamente dentro de un movimiento artístico como sería el Art Deco, prácticamente. Estamos a mediados casi prácticamente del siglo XX. Un número de ocho lámparas. Se encontraban en un estado de conservación bastante, y se encuentran porque muchas de ellas no están intervenidas todavía, bastante afectadas como consecuencia de los procesos de corrosión. Se trata de lámparas que están realizadas en una aleación de base hierro. Y ahora las están trabajando, las van a trabajar estos alumnos, que vamos a preguntar qué es lo que están haciendo concretamente ahora. Pues yo ahora estoy lijando un marco para aplicar después un estuco de cola animal y yeso y después hacer un ejercicio de integración cromática en oro. Te vemos muy concentrada. Es algo muy importante, es mucha responsabilidad, ¿no? Porque luego, por ejemplo, las lámparas van a ser algo que van a disfrutar, van a ver muchísima gente de muchísimos sitios. Es presión. Sí, un poco. Pero bueno, es entretenido y la verdad es que es bonito este trabajo y estos estudios. Muchísimo ánimo. Desde luego, el resultado debe ser muy gratificante, ¿no? El ver cómo entra algo y cómo sale. Me imagino que será muy visual y, desde luego, una satisfacción para vosotros. Hombre, la verdad es que sí, porque además de ser patrimonio nuestro, patrimonio aragonés, la estación de Canfrán, el vestíbulo de la estación de Canfrán, es visitado por un numeroso grupo de turistas de todas las nacionalidades. Entonces, para nosotros es un orgullo poder decir que hemos intervenido en estos elementos y que todo el mundo pueda, además, disfrutar de ellos. Vamos a ver que continúan trabajando aquí. Vamos a terminar explicando qué es lo que está haciendo por aquí, Arianna. Pues yo estoy mediendo la conductividad de sales en material cerámico. Que suena un poco complicado, pero si nos lo traduces... Pues luego, al final, no es tan complicado y es que cuando un material se somete a corrientes de agua, etc., pues el agua siempre trae distintos minerales y sales que muchas veces pueden afectar al patrimonio y, en este caso, es una probeta lo que estoy midiendo, pero pues para saber cómo funcionan estos tratamientos de desalación para detener estos procesos. Un trabajo muy complejo. Muchísimas gracias que dejamos que continuéis haciendo porque, para terminar, ¿estas lámparas cuándo se prevé que estén previstas, que estén listas? Bueno, nosotros vamos a intentar que en el curso 21-22 las lámparas estén terminadas y puedan ser devueltas o reubicadas en su lugar original, que es el vestíbulo, porque, además, entre otras cosas, tenemos que decir que vamos a volver a electrificarlas para que vuelvan a ser elementos útiles, su función va a continuar y van a dar iluminancia de nuevo a este espacio tan maravilloso. Y nosotros estamos deseando verlas.